Cada uno de ellos ha vivido una historia diferente que les trajo a este sitio, donde como experiencia común comparten en este Hogar Sin Fueguero unos 145 ancianos. Hace como 18 años que estoy aquí, yo me siento bien. He rebasado muchos problemas que he tenido debido al buen trato, al buen tratamiento de la doctora, que es muy buena y siempre está atenta a los problemas de nosotros. Y hoy están de fiesta. Estamos bien, nos sentimos bien, estamos bien alimentadas. Gracias. Gracias. Gracias.